Marcelo Tinelli hizo su primer directo en Twitch Yo haciendo mi primer Twitch ya es raro todo esto Es muy raro ya invocar las palabras también No sé si es mi primer stream Entonces es todo muy extraño Así que les quiero decir, es la tarde, estoy acá en casa Gracias a Dios que está Cumbio acá a lado mío Aparece porque si no van a decir Acá, ayudando un poquito Ayudando un poquito, no haciendo todo Porque yo la verdad no tengo ni idea Entonces ya pasó recién mi hija Juana y me dice ¿Qué vas a hacer papá? ¿Qué vas a dedicar a esto? ¿Qué vas a hacer? Hablar Pero bueno, tenía ganas de por lo menos aparecer Estas son las cosas que te van siguiendo Ah, muy bien Cumbio me va a marcar El conductor más famoso del país y de Joe Match Tinelli llegó a la plataforma de stream más conocida en Argentina Y realizó su primer directo que duró unos 18 minutos Y terminó diciendo que haría más streams en Twitch Y si nombramos Twitch, uno de los primeros streamers que se nos viene a la mente es Coscu Coscu reaccionó a la llegada de Tinelli a Twitch y en su cuenta de Twitter Escribió lo siguiente Hoy me enteré lo de Tinelli en Twitch y quiero escribir algo Creo que el 90% de los streamers no quieren ir a la tele o a Tinelli Pero que el venga a Twitch es un avance para todos Por cosas como esta, cada vez es más claro como las nuevas generaciones cambiaron el juego Por mi parte, no voy a mentirles, la tele me parece nefasta por donde la mires excepto Animal Planet Pero de verdad siento que para todos los que estamos luchándola con la camarita desde casa desde hace tanto tiempo Es sumamente reconfortante saber que ahora hasta el más grande de la tele Que ahora está medio muerto Está recurriendo a alternativas para conectar con nuevas audiencias Hoy el tipo más mediático de la historia del país Está buscando horizonte en donde nosotros crecimos y nos desarrollamos No seamos igual de dinosaurios que ellos y dejemos los que intenten Si sabemos y tenemos claro que hay lugar para todos Si sabemos que nadie nos va a obligar a verlos Si sabemos que podemos poner el canal que a nosotros nos guste Si sabemos que podemos elegir Y por último, Coscu concluyó su opinión sobre la llegada de Tinelli a Twitch diciendo Básicamente, esto está muy claro Somos lo que se viene y ya estamos muy presentes Pronto van a venir todos Que vengan, no seamos como ellos Créanme que es más insultante que te miren 15 personas para ellos que los miraban millones Que leer como te putea todo el chat ¿Y ustedes qué opinan sobre la llegada de Marcelo Tinelli a Twitch? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!